Apenas se es, apenas se es, estoy por aquí dándole ya, creo que le agarró la última media ahorita, o no sé, vamos a ver cómo, cómo avanza el rato. Seguimos. Dios mío, con la escopeta. Ah, bueno, no, relajado con la mamá, claro. No, estaba jugando en el play, estaba jugando en el play, entonces que si quería le llegara, pero no, yo estoy transmitiendo. Si algo ahorita, más tarde que termine, pues apora y deuda. Se venía con todas las ansias. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Ay, no me conviene transmitir tantas horas, entonces apenas se es. Que se esté acá un rato. Y ahorita más tarde partimos. Acá escucho más gente. No se maten. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Esto es el arcoón. Uf. Se fumó el juego, la bala. Se lo fumó, pero se lo fumó todito, todito. Porque estaba muerto. Sí, está bueno ese sitio, ¿no? No. No caigo acá, pero. No. No. No, no. Aquí está, ya está. La sala me goza. ¡Gracias! Venga, meterme al Zotikin, rápido Que viene el otro, viene el otro ¡Vamos, me cair! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos, vamos Esto es fusil verde Uff ¿Sodo serio esto acá? Creo que voy a dejar eso A llevar eso Y voy a ir allá adelante Que hay un camión para curarme Uff 5 kills Salimos con 5 muertos de allá Buena, 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 buenísimo Voy a cober materiales Curarme Y pescar si puedo Uff ¿Sodo serio? ¿Sodo serio? ¿Sodo allá? Ya ni me ve del celular Uff Uff Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme Full, full, full por este lado Insetos Está bueno Insetos para caer Vamos a coger todo este material 5 kills y 17 vivos Necesitamos coger material Me cae mucho el wifi La sábado esta semana si quiere hacemos lo del repetidor Ok El repetidor es muy bueno Porque Hace como un segundo modem O sea le llevo la señal hasta allá Hasta la pieza Básicamente lo que hace el repetidor No pero apenas Apenas es Apenas es Igual tampoco voy a estar Mucho más Un par de partiditas si sale Me ayuda ahí con Con la medida de espectadores Apenas es Bueno si no tiene la plata Anota el nombre Anota el nombre Mira como es Apenas tenga de la compra Para que no se gaste los datos Para que no se gaste los datos Voy para que pueda poner los temas No Ok Voy a poder Voy a poder poner youtube Tranquilamente Voy a poder Ayudar este fusil Va a poder Aparece fusil Va a poder Aparece fusil Para aparetar esta casa Que necesito mucho material A mi me habían traído uno Pero cuando era de UNE Pero yo me pasé de UNE a Claro Entonces cuando vinieron a retirar Todo lo de Cuando vinieron a retirar Todo lo de UNE Se lo llevaron Vámonos, vámonos Se nos va a coger la tormenta Ven, claro No, es que no va fluido Me imagino No va fluido Va como tildándose En que parte de la casa coge bien En que parte de la casa coge Full, full, full la señal Coge hasta allá Están las escalas Ok Están las talas ¿Qué pasa? Abajo ¿El modem está dónde? Adelante Pues ¿La primera pieza? ¿O dónde está el modem? Cofrecito acá Hay 10 vivos Me interesa mucho que llegamos a la pelea Esa la cocina, full, full, full El problema de esta atalaya es que si la tumban estamos muertos ¿Qué pasa? 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 Es que siempre estás muy atrás La pieza suya queda muy, muy, muy retirada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no desea dañar la fiesta ¡Me lo da! ¡Me lo da! ¡Me lo da! ¡Qué mentira! Sí, la pieza suya está en la cuadra de atrás ¡Suscríbete! Ustedes vienen con ganas de pelea ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Lo matamos! ¡Gracias! Bien, 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 bien. Lo matamos. Yo creo que ya era el que más jugado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se cierra allá arriba. Está complicada la cosa. Sí, full madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! acá quedan dos, queda este y otro que no sé dónde está creo que los dos están acabados creo, creo y 130 ¡Gracias! 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 ¡Vamooos! 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 A ver la hora, quién se ríe ¡Vamooos! la ganamos partidaza, partidaza 8 kills 8 kills un buen escopetazo, le metimos al otro buenisimo, buenisimo ya buena, ya buena